Hola, buenas tardes. Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-49 para hoy 21 de febrero del año 2022. Saludamos a nuestras delegadas que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buenas tardes. Suerte para todos. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana-gana en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red de multiservicio de los tolimenses. Te esperamos. Y el número ganador es... 1, 3, 1, 0, 13, 10. Repito el número. 1, 3, 1, 0. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvides jugar el Pijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el Pijao de los tolimenses. Buenas tardes.